En rueda de prensa la Fiscalía General de la Nación junto con la Secretaría Distrital de Salud dieron a conocer las verdaderas causas de la muerte de una menor de 7 años en Barranca Bermeja que en un principio se había dado a conocer que habría fallecido por intoxicación de fósforo blanco pero según los resultados de la necropsia las causas fueron por una peritonitis. Efectivamente, inicialmente cuando se aborda por parte de las autoridades de salud hay unos diagnósticos que inicialmente se tienen para la atención médica efectivamente allí se ejecutan algunas labores importantes por parte de las autoridades en salud cuando la niña fallece automáticamente toca con la competencia de la Fiscalía General de la Nación y es donde se dispone por práctica de una necropsia a través del Instituto Nacional de Medicina Legal la seccional de Bucaramanga y se hace al abordaje de esta diligencia judicial que termina finalmente determinando que la causa de la muerte es una sepsis por apendicitis perforada y la causa de la muerte como conclusión del Instituto es una causa eminentemente natural. Después de conocidos estos resultados la Fiscalía entra a realizar una investigación para aclarar este hecho que conmocionó a Barranca Bermeja. Con la investigación está a cargo nuestro hay una investigación aperturada en torno a esta situación como en todos los casos que se aborden a través del inicio con una inspección técnica cadáver el fiscal que está a cargo de la investigación tendrá que adentrarse a abordar otros temas si los considera pertinentes en procura de determinar o esclarecer si efectivamente hubo alguna otra situación que hubiese incidido en el deceso de la menor. La Fiscalía Excepcional Magdalena Medio dio a conocer que estos resultados dejarán en claro qué fue lo que realmente pasó.